Hola, soy Lady Astaroth. Bienvenidos a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy vamos a ver cómo hacer una limpieza astral. Los 5 elementos de la naturaleza ayudan a combatir vibraciones negativas que están en el ambiente y afectan a las personas. Las energías negativas que impregnan los ambientes pueden ser las responsables de la aparición de enfermedades en los habitantes de una casa, la caída de la productividad de una empresa o la mala relación entre colegas de trabajo y todo tipo de diferencias y conflictos. La mala energía tiene varios orígenes. Según los radiestesistas, emanaciones celúricas que son venidas de la tierra y vibraciones energéticas emitidas por mantos de agua tienen efectos nocivos en los ambientes. Los brahmanes de la India afirman que nuestros pensamientos son los principales causantes de fluidos negativos y que cuanto más pensamos en cosas tristes, más sujetos quedamos al mal. Además, muchos sensitivos consideran que las escenas de violencia que aparecen en la televisión también son fuente de pesimismo e inestabilidad. Aire previene y disipa las vibraciones que quedan en un lugar después de una pelea. Para invocar la fuerza positiva de este elemento, pon todas las mañanas algunos pedazos de carbón para quemar en un rincón de la casa. También puedes utilizar varitas de incienso, de sándalo, mirra, musgo o violeta. Tierra es útil para combatir personas y espacios que puedan entorpecer el progreso material. Para ello es importante tener una planta en la oficina local o empresa. Las más indicadas son el lirio blanco y el árbol de la felicidad. Una pirámide de cristal limpia ubicada en el escritorio evita discusiones con tus colegas y jefes. La turmalina negra también es especial para tratar este tipo de situaciones. Esta limpia los ambientes y favorece a quienes los habitan. Por eso es favorable tener una en casa y otra en el sitio de trabajo. Por lo menos cada 15 días es conveniente sumergirlas en agua con sal marina y dejarlas expuestas al sol durante dos horas para que se reenergicen. Fuego combate los sentimientos de rabia y rencor. Así mismo evita tragedias. Para atraer la fuerza positiva de este elemento, enciende cada semana una vela blanca y di la siguiente oración. La espada flameante de San Gabriel me cuida la espalda, la izquierda, la derecha, el frente, lo alto de la cabeza y por debajo de los pies. Nada ni nadie prevalecerá contra mí. La espada flameante del arcángel Miguel me da poder para enfrentar a mis oponentes y perdonarlos. El fuego sagrado de los reinos angélicos purifica mi hogar y libera a mis seres queridos del peligro. Así sea. Agua. Evita las malas vibraciones causadas por emociones negativas como el miedo, la rabia, la amargura, la tristeza, la envidia y el rencor. Para invocar la fuerza de este elemento ponen un vaso de agua bastante sal marina. Deja una cuchara con el cabo hacia afuera y esto sirve para captar energías nocivas y al absorberlas limpiar el ambiente. Éter. Este es el más sutil de los elementos y ayuda a resolver problemas espirituales. Para tener fuerza positiva en tu casa pon en la pared de tu hogar o trabajo el símbolo del mantra OM. Este irradia vibraciones positivas por todo el ambiente e induce a las personas a tener pensamientos positivos. Para hacer aún más potente estos efectos entona 108 veces el mantra OM en el sitio que quieres purificar. Dicho sonido aleja todo lo negativo. A través de la historia de las diversas culturas se han utilizado baños para combatir malos fluidos, estar tranquilo y conseguir suerte en el amor y la fortuna. Objetos necesarios. Dos litros de agua. Pieles de tres manzanas rojas. Pieles de tres melocotones. Tres pétalos de tres rosas rojas. Tres violetas. Zumo de naranja. Y una ramita de ruda. Un sábado a las 11 de la mañana. Periodo regido por Mercurio. Planeta que favorece esta práctica. Coloca en un recipiente refractario dos litros de agua. Cuando hierva agrega las pieles de la manzana roja, la de los melocotones, los pétalos de las tres rosas rojas y las tres violetas. El zumo de naranja y la ruda. Deja de reposar unos segundos. Filtra y en el momento de verter en la bañera o sobre tu cuerpo, di. Dioses masculinos de la virilidad, el éxito y el poder, les pido que me transmitan fuerza y me ayuden a conquistar todos mis objetivos. Diosas femeninas de la fertilidad, el amor, la comprensión y la sensualidad. Las invoco para que me den sabiduría, entendimiento e intuición. Después del baño, vístete con prendas de algodón en tonos claros. Respira de manera profunda y visualiza una luz dorada que rodea tu cuerpo y te da paz a tu alma. Bueno, esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com Recuerda que si quieres hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.